Música 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 Ese es nuestro punto de encuentro. No. Lo voy a aventar en una bazuca. ¡Abajo, puto! ¡Abajo, putos! ¡Abajo, puto! Espera. ¡Estaba atrás de ellos, güey! ¡Ahí! ¡Ahí estaba! ¡Métanse, métanse, métanse! ¡Cúbranse! ¡Cúrense, cúrense! ¡Pónganse placas! No creo que baje porque está en la azotea. ¡Está arriba de ustedes, justamente! Ya lo escuché. Sí, nada más es uno, güey. Avíntale tus lanadas, poder. Cuando puedas, arriba la azotea. ¡Buena, poder! ¡Buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Vámonos para acá, güey. Por aquí. Yo creo que sí, güey. Pero no creo que los veamos porque, este... No me aparecen en mi sensor. ¡Ganamos! Se murieron. O los mató este, güey. ¡Volví! 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 Estil avistado 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 Estil avistado